Para esta primera y facilísima receta, lo primero que haremos es dividir queso derretible de su preferencia en 3 recipientes. Ahora, utilizaremos colorante para alimentos de color verde y le pondremos unas gotitas al primer recipiente. La cantidad que utilices va a depender de cuántos sandwichitos quieras hacer. Vamos a mezclarlo súper bien hasta que todo el queso quede bien pintado. Luego, el segundo recipiente lo dejaremos con su color natural y para el tercero realizaremos el mismo procedimiento que con el primero, pero utilizando colorante rojo. Enseguida vamos a partir una rebanada de pan de caja entre agulitos. Yo hice 4, pero tú puedes hacer solo 2 si quieres que estén más grandes. Y ahora sí, vamos a comenzar a construir la bandera colocando en el pan una hilera de cada color. Procura no mezclarlos para que quede bien definido. Ya que lo tengamos listo, lo vamos a llevar al grill y lo plancharemos un par de minutos para que el queso se derrita y quede ligeramente doradito. Y ya está nuestra primera receta. La verdad está facilísima, rápida y se ve muy linda. Además pueden acompañar sus sandwichitos con algún dip o salsa y estarán aún más deliciosos. Para la segunda receta lo primero que vamos a hacer es preparar una mezcla para hot cakes de su preferencia. Yo compré una bocita en el super y solo tienen que seguir las instrucciones que vienen en el reverso. Ya que tengamos nuestra mezcla bien integrada, vamos a añadirle unas gotas de colorante para alimentos verde y seguiremos mezclando y agregando gotitas hasta que quede un verde suagrado. Tienen que poner una cantidad considerable porque se pierde un poco de color al hacerlos. Enseguida vamos a colocar mantequilla en un sartén y verteremos nuestra mezcla. Ya que comiencen a salir burbujas lo vamos a voltear y esperaremos a que el otro lado se cocine también. Ya que tengamos nuestro hot cake listo, con ayuda de un cortador circular no muy grande vamos a hacer varios circulitos. Ahora necesitaremos rodajitas de plátano, nuestros circulitos de hot cake, palitos, fresas pequeñas y derretiremos un poquitín de chocolate. Yo utilicé semi amargo pero es a su elección. Ahora armaremos brochitas construyendo el verde, el blanco y el rojo con hot cake, plátano y fresa. Y por último les pondremos un poquito de chocolate si gustan. ¡Y listo! Para esta tercera receta lo que haremos primero es hidratar la grenetina con agua. Vamos a dejarla ahí por unos 10 minutitos y mientras vamos a colocar papel encerado en un refractario. Lo acomodaremos y le rociaremos un poquitín de aceite en spray. Y por otro lado vamos a colocar el agua en una olla, también le agregaremos el azúcar. Y la vamos a disolver a una temperatura elevada hasta que hierva de esta manera. Ahora sí, pondremos la grenetina ya hidratada en un tazón grande y la vamos a deshacer un poco. Enseguida con muchísimo cuidado, por favor no se me vayan a quemar, vamos a agregar el azúcar con agua que teníamos en la olla y hay que batir esto. Cuando la mezcla comience a ponerse blanca le agregaremos la esencia y el sabor de su preferencia, yo utilicé de frambuesa. Y seguiremos batiendo hasta que se ponga más espesa y un poquitín pegajosita. Yo bati como por 12 minutos o algo así, para este momento ya debe haberse esponjado y doblado su tamaño. Ya que esté lista la verteremos en nuestro refractario y colocaremos algunas gotitas de colorante rojo y verde. Y con ayuda de una cuchara o espátula vamos a mezclarlo ligeramente así. Tenemos que trabajar rápido. Vamos a esperar algunas horas hasta que la mezcla esté más consistente. Y después en otro platito mezclaremos la fécula de maíz con azúcar glass. Y lo esparciremos por la superficie y los costados. Vamos a engrasar con aceite un cuchillo con mucho cuidado y cortaremos nuestro malvavisco en cuadritos del tamaño que ustedes quieran. Y en seguida cada cuadrito lo llenaremos de nuestra mezcla de fécula de maíz con azúcar. Para que no quede pegajoso y listo. Ya tenemos nuestros deliciosos malvaviscos patrios. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar sus pulgarines arriba, suscribirse, activar la campanita, compartir y comentar. Les mando un besote y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!